¡Suscríbete al canal! 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 Si Dios lo dijo, está hecho Así que entrágalo Ni dudas la orden y todo sucede Eres el Dios que todo no puede Si tú lo dices ya está hecho Ni dudas la orden y todo sucede Eres el Dios que todo no puede Si tú lo dices ya está hecho Vamos Dios, vamos a declararlo Ni dudas la orden y todo sucede Eres el Dios que todo no puede Si tú lo dices ya está hecho Esto está, esto está Esto está, esto está Eres el Dios que todo no puede Edgewood Star 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 Edgewood Star